Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, tracción 4 de la Constitución Política del Estado de Puebla y en los artículos 50, 70, 71, 74, 75, 76, en la Ley Orgánica Municipal nos encontramos reunidos el Presidente Municipal, la Ciudad Municipal, regidoras y regidores que conforman el Honorable Ayuntamiento de Acajete así como el Secretario del Ayuntamiento de la Administración 2021-2024 con la finalidad de celebrar la 65ª Sesión Disordinaria de este órgano colegiado. Iniciaremos con la lista de asistencia, declaración de cómodo legal e instalación de la sesión. Como primer punto del orden del día se procede al pase de lista. Solicito que cuando sea mencionado su nombre, diga en voz alta presente. Presidencia Municipal, Meléndez López David. Presente. Sindicatura Municipal, Sancia Reyes Cristina. Presente. Regidoría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Pérez López Abraham. Presente. Regidoría de Salud y Asistencia, Reyes Cano Alejandra. Presente. Regidoría del Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Victoria Ramírez Celenterio. Presente. Regidoría de Industria y Comercio, Reyes Caballero Jara. Presente. Regidoría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Comunidad, Barranco Montero José Trinidad. Presente. Regidoría de Agricultura, Canalería, Díaz Barranco Raúl. Presente. Regidoría de Educación, Chávez Contreras María Guadalupe. Presente. Regidoría de Ecología y Medio Ambiente, Romero Martínez Miguel Ángel. Presente. Regidoría de Igualdad de Género, Puerta Rojas Gloria. Presente. Regidoría de Patrimonio y Hacienda Pública, Montero Herrera y Senda. Presente. Regidoría de Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Vargas Cano María. Presente. Secretario del Ayuntamiento, Loranca Juárez José Lorenzo Lucio, Presente. Toda vez que se ha constatado la presencia de 13 integrantes del cabildo, contamos con con un regalo. Por tanto, siendo las 12 horas con 27 minutos del día 15 de abril de 2024, se declara iniciada la 65ª sesión extraordinaria. Daremos paso al punto 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. A continuación, se dará lectura al orden del día de esta sesión para posteriormente someterlo a la aprobación del cabildo. 1. Lista de asistencia, declaración de coro legal e instalación de la sesión. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, para la validación y ratificación de los expedientes técnicos jurídicos del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos debidamente integrados que resultan procedentes e informe de las solicitudes y procedentes. 4. 4. 4. Clasura de la sesión. Solicito a quienes estén por la afirmativa de la aprobación del orden del día, no manifiesten levantando la mano. Unanimidad. Vamos con el punto 3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, para la validación y ratificación de los expedientes técnicos jurídicos del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos debidamente integrados que resultan procedentes e informe de las solicitudes y procedentes. Con fundamento en el artículo 9, fracción décima, de la ley para la regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada del Estado de Puebla, atendiendo al convenio de colaboración firmado entre el Gobierno del Estado a través de la Dirección de Tenencia de la Tierra y el Honorable Ayuntamiento de Acajez de Puebla 2021-2024, se presentan ante ustedes los expedientes técnicos jurídicos de las solicitudes del patrón de beneficiarios que cuentan con la documentación debidamente integrada. Daré el nombre únicamente a dos beneficiarios. En nombre de los beneficiarios. Juana Flores Ramírez, Emma Jurado González, Braulio Ortega Alaniz, Guadalupe López López, María Elena Juárez Ramírez, Carlos Juárez Paredes, Elena Vázquez Ortega, Gloria Jiménez Ángel, Consuelo Alonso Morales, Delfina Alonso Morales, Natalia Flores Flores, Elías Contreras Camacho, Nazaria Rojas Esteban, Josefina Sánchez Díaz, Modesta González Tenorio, Víctor Hugo Valencia Ortega, Iván Morales Santos, Maura Herrera Juárez, Francisco Aquino Juárez y Guillermina Cano Rojas. Todos estos expedientes han cumplido con lo dispuesto en la ley de la materia, de tal suerte que requieren la aprobación de este cabildo para continuar y concluir con el trámite respectivo. En dicho sentido, someto a consideración de ustedes la aprobación de las solicitudes de los interesados que conforman el padrón de beneficiarios y la documentación debidamente integrada en los expedientes técnico-políticos. Quienes estén por la afirmativa, les pido por favor lo manifiesten levantando la mano. Unanimidad. Se informa a los recientes que en esta ocasión no hubo trámites improcedentes. Cuatro, clausura de la sesión. Siendo las doce horas con treinta y dos minutos del día quince de abril del año dos mil veinticuatro, declaro cerrada la sexta quinta sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Cajete Puebla, Administración dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. Se levanta la sesión. Gracias.